Hola que tal mi nombre es Aguartor y bienvenido una vez más a mi videoblog y en esta ocasión prácticamente es un desahogo, si literal es que hoy en día hay demasiadas cosas las cuales me molestan la juventud va hacia una dirección la cual me preocupa muchísimo que va a pasar de nuestra generación, que va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos ¿se lo han puesto a pensar? Desde hace unos meses anda una publicación en redes sociales que lleva como título nos dejemos ya de engrandecer a idiotas y refiriéndose a idiotas a estas personas las cuales se hacen famoso de un día para otro en redes sociales en Facebook e Instagram, haciendo videos chistosos algunos se hacen famosos porque no saben pronunciar bien una palabra otros porque dan consejos aunque no son psicólogos o simplemente por utilizar palabras muy antisonantes, obscenas para llamar la atención el problema no está en ellos, es decir, cada quien tiene la libertad de expresarse de la forma como quiera cada quien tiene el derecho de agarrar una cámara y grabar y mostrarle al mundo lo que ellos de verdad quieren el enojo de muchos es que esto se ha vuelto una práctica, es decir, de hacer famosos de poner a personas en un puesto de poder cuando carecen de algún talento pero pues que les digo señores, cada quien tiene derecho de luchar por sus sueños que no tenga talento, pues yo creo que el tiempo hace al maestro, es decir, la práctica y mejorar el estudio pues puede hacer que mejoren el problema no radica en que estas personas publican contenido sin importancia contenido sin nada que aporte al intelecto el problema está en que miles, miles, cientos de miles de personas que son los que están consumiendo este tipo de producto la oferta y demanda el problema es que estos personajes han acaparado tanta la atención del público y el internet que prácticamente la televisión ya nadie la ve entonces la televisión incluso ha formado práctica de este jueguito es decir, poner noticias amarillistas o poner este tipo de personajes incluso en la tele para llamar más a la atención del público es decir, promoviendo lo malo y a promover lo malo me refiero a que seguimos corriendo la voz de eso que nos parece malo, no nos gusta por ejemplo, el caso de este rapero, el alfa es decir, hizo algo, la justicia hizo que pagara está cumpliendo súper bien por él él pidió perdón, perfecto todos cometemos errores no estoy diciendo que esté bien pero todos cometemos errores el que esté libre de pecado que tire la primera piedra el problema de que esta noticia se puso en todos los medios de televisión, en la radio en programas incluso de debates políticos estaba este caso ¿qué se hizo? es decir, se hizo una bola de nieve fue creciendo, fue creciendo y ahora todo el personajito de embosero, raperito, desconocido que quiere buscar sonido le va a mentar la madre a los padres de la patria para que los pongan en la televisión para que lo pongan en la noticia y pues tenga su promoción gratis gracias al gobierno de hecho pagado por los impuestos de nosotros me refiero a los impuestos porque incluso hasta policías están viendo que él cumpla con su trabajo y creo que un miembro alto de la policía o del ejército parece que no hay delincuencia en la calle o no hay mucha cosa que hacer que estos manes están cuidando al alfa viendo que barra el poquito de sucio o de césped que encuentra porque no hay basura es decir, si era imponerle a limpiar pues hay miles de barrios donde hay muchísima basura o que se suba un camión de la basura por mi casa hay pila entonces es cuando no sé qué pensar si simplemente lo hicieron como para poner el ejemplo y esto fue contraproducente porque hay miles ahora de anda un video ahí de un tipo igual insultando y diciendo estupideces porque ese man si lo hace por eso estúpido y tonto que es pero ni voy a poner el video porque no le voy a dar sonido y para que suene más de lo que lo están haciendo o que sea una cortina de humo para que las personas la población olvide algo que pasó recientemente parecido pero que al final no lo culparon la verdad a veces no sé qué pensar es como vivimos en un país surrealista pero full es decir yo en lo personal creo que hablando de algo dándole importancia a algo esto simplemente lo que hace es crecer y que más personas se enteren y que otros que toman de ejemplo a esos personajes repitan la misma acción entonces paremos el jueguito es como estas personas en facebook que suben videos de desastres de choques o que le dispararon a un ladrón y tú ves a todo el mundo grabando en vez de ayudar o tratar de llamar a una ambulancia entonces se quejan de estos videos pero lo comparten lo comparten y ponen dios mío como nadie pudo ayudar o por qué suben este tipo de videos señores haciendo eso lo que hacen es que lleguen a más personas y recuérdense que una red social como facebook ya es algo un poco más familiar hay niños que pueden ver esos videos y pueden salir afectados lo que más me preocupa es el tipo de barbaridad que estos personajes de internet se les ocurre decir es decir he escuchado muchas y a muchos dando consejo a parejas o a personas que tomen una acción cuando es totalmente errónea simplemente estas personas se basan en su experiencia de vida en sus frustraciones en sus problemas mentales y te dan una respuesta en base a eso si quieres consejo lo que mejor debes hacer es ir a un psicólogo el problema de idolatrar a estos idiotas como dice el artículo es que se acepta la mediocridad como modelo a seguir y esto es muy peligroso y todos sabemos que la mayoría de los fanáticos recurre o normalmente hace o quiere hacer lo que su ídolo hace es decir no se han dado cuenta que mientras más suben videos de violencia de feminicidio etc. etc. más aparecen casos es decir la gente ya está viendo cosas que antes eran de asombro de molestia de incomodidad como algo normal algo natural imagínense nuestros hijos cuando tengan una edad de 20 30 años cosas que ahora mismo a nosotros nos asombra que nos parecen increíble a ellos ya no se le va a ser nada sorprendente se le va a ser normal porque simplemente nos estamos insensibilizando todos y por otro lado como esto viene siendo y se acepta socialmente por un grupo de personas se comienza a hacer bullying a los que no lo aceptan o tienen otros intereses o creen en otra forma de vida como estos menores de edad que comienzan a beber y el otro que fue educado en una familia decente que le ha dado principios que le dice que no puede tomar hasta cierta edad lo ven como un ñoño como un pendejo literalmente y se burlan de él ah este palomo este no bebe nosotros ya nosotros bebemos ya nosotros nos hemos borrachado y del todo que puede ocasionar esto es decir que el otro niño se sienta mal acorralado es decir se sienta solo o que al final de cuentas tú dé a torcer el brazo y comience a actuar igual como sus amiguitos o como sus ídolos al final de cuentas yo creo que todo es en base a educación y pues como todos sabemos a los gobiernos no le interesa tener a un pueblo educado porque pues nos vamos a dar cuenta de los truquillos ¿verdad? entonces te tengo una mala noticia si la verdad quieres crecer como persona profesionalmente en cualquier ámbito también investiga por tu cuenta la educación que te dan las universidades y las escuelas ya sean públicas o privadas normalmente no son lo suficiente para personas que les gusta siempre estar desarrollando y tener nuevos conocimientos entonces la mejor inversión que puedes hacer en vez de estar perdiendo tiempo viendo videos en YouTube de cosas que no tienen importancia mejor compra un libro o veste a YouTube pero escucha audiolibros o escucha conferencias hay mucho material que se puede ver muchísimo buen material lamentablemente estos no son tan promovidos por los medios de comunicación como promueven a los que hacen cosas malas entonces pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí viendo mi video blog recuerden que todos los viernes subo video de capítulo un capítulo diferente un tema diferente un formato tal vez diferente entonces no te lo pierdas si no estás suscrito suscríbete porque así YouTube te avisa cuando suba video dale like y compártelo recuerda que los primeros 5 personas que compartan este video van a estar en el mural los primeros 5 personas las primeros 5 personas entonces recuerden que todos los viernes subo video y nos vemos en la próxima y nos vemos